¡Aplazarlo! Como la de Cataluña, que es causa y efecto del problema y que representa, insisto, el fracaso de la política. Bona nit. El barri de Campanar ja té el projecte del nou centre d'especialitats ubicat en l'antiga FE i que va a desaparèixer quan este hospital es va traslladar a Malí. I ara es mostren una sèrie de projectes per a que siguen els veïns els que trien quin és el que més els agrada tenen per a votar fins al 28 de febrer. I el control dels oceans i dels animals marins està a punt de revolucionar. Un equip d'investigadors encapçalats per l'espanol Carlos Duarte ha inventat una sèrie de sensors amb el que obtindran l'estat dels mars i dels animals que l'habiten en temps real. El més curiós és la manera d'obtindre estos dispositius. Per d'ellos es poden imprimir amb una impressora convencional a casa, d'altres es poden imprimir amb una impressora 3D, que ja gairebé són domèstiques, i després molts els van producir en materiales biodegradables i que no generen contaminació al océano. La jornada de Ixalt, tres temes que els contem, de seguida s'ha set al dia començant. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha demanat que es revise el model territorial d'Espanya per evitar que es tornen a repetir situacions com les de Catalunya. Bravo ha participat en el Fórum Europa este matí i ha aprofitat l'ocasió per a demanar que s'acaben d'una vegada per tots els casos de corrupció, ja que la societat està indignada. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha avisat este matí que el sistema territorial d'Espanya té data de caducitat i ha instat a les institucions responsables una revisió urgent del model d'Estat per a garantir la convivència dels ciutadans. Tarde o temprano tendrem que acometer la revisió del sistema territorial i abordar la qüestió federal no mediante un sucedàneo o una operació de transformisme polític o institucional para sortear la qüestió, sino como projecte per a canviar el model d'Estat i sus relacions amb la societat. Bravo ha asegurat que si no es treballa en este sentit amb celeritat, el resultat és una situació com la que travessa Catalunya. Aplazar-lo conduce a situacions com la de Catalunya, que és causa i efecte del problema i que representa, insisto, el fracàs de la política. La titular de Justícia també ha manifestat la seva preocupació pels casos de corrupció política. En paraules de la consellera, decepcionen a la societat que demana una regeneració democràtica des de la base. Els numerosos casos de corrupció que afecten a cargos polítics i dirigents públics, no sóc degraden la reputació com a país, sinó que acrecienten la desconfiança d'una societat decepcionada i consciente, que exige un saneament i una regeneració democràtica, però des de la raïc. Gabriela Bravo ha participat en el Fòrum Europa-Tribuna Mediterrània i que s'ha celebrat a València este matí. I per la seva banda, el president de la Generalitat ha inaugurat la jornada per la reputació de l'empresa valenciana de la Càtera de Cultura Empresarial de la Universitat de València. En el seu encontre ha destacat el clima d'estabilitat, honradesa i de diàleg de la comunitat per a garantir un escenari atractiu per a la inversió empresarial i ha afirmat que la confiança és fonamental per a la convivència. Hem generat un escenari conjuntament amb vostès, avui a la comunitat valenciana, d'estabilitat, d'honradez i de diàleg. Perquè la confiança és fonamental per a la convivència. És fonamental per a la cooperació públic-privada, és fonamental per a la generació de l'inversió empresarial. I això, per tant, és un treball comun, és un treball necessàriament compartit i queridament compartit amb totes les institucions de la nostra comunitat, les universitats, els portos, l'administració local i, per suposat, amb les empreses valencianes. I Porcelanosa invertirà 80 milions d'euros en 2018 per a la millora i la creació de noves instalacions la que suposa la major quantia inversora dels seus 45 anys d'història després de tancar 2017 amb 889 milions d'euros de facturació, un 5% més que l'any anterior. Un anunci que coincideix amb l'obertura de la mostra d'arquitectura global de Porcelanosa. El grup Porcelanosa ha presentat la seva mostra d'arquitectura global i interiorisme coincidint amb el 45 aniversari de la empresa. La consellera delegada de Porcelanosa, María José Soriano, ha fet balans dels resultats que ha obtingut el grup empresarial al llarg de l'últim any, senyalant que la companyia ha facturat 889 milions d'euros, un 5% més que la campanya anterior. Soriano, a més, ha anunciat la major inversió en 45 anys. Solo en el 2018 se prevén más de 80 millones de inversiones que serán principalmente en todas las instalaciones que os hemos avanzado, de renovación, de modernización, de ampliación de los centros logísticos, de las nuevas plantas de producción y, como no, esas tiendas por el mundo que nunca queremos abandonar y que son nuestros árboles plantados por el mundo. La mostra d'arquitectura ha rebotat moltes personalitats, com l'alcalde de Vilarreal, José Benlloc, que ha volgut estar present en aquest esdeveniment per a una empresa de fama mundial i d'origen local. Superación constante y de mejora permanente. Yo creo que esos dos conceptos son los que a ellos les ha llevado a ser el gigante que son en estos momentos, con pies de plomo, pisando evidentemente el suelo y por nuestra parte no estar más que tremendamente orgullosos. L'exposición permite visitar los 13.000 metros cuadrados de novedades que incluyen la visita a la nueva fábrica de revestimiento. Novedades que permiten a Porcelanosa aumentar un 25% la suya producción total. Al llarg de la mostra d'arquitectura global e interiorismo, la empresa confía en mantenerse el número de visitantes, que arriba ya a los 12.000. La Consejería de Sanidad ha presentado hoy los 14 proyectos que se han presentado al concurso de hoy, pero a la segunda fase de los espacios sanitarios campanarios, Ernest Llucón estaba a la antigua fe de Valencia. La consejera Carmen Montón ha informado que en este nuevo espacio sanitario en el que se invertirán 146 millones de euros, solventarán el 90% de las necesidades del barrio. Queríamos que los vecinos de este barrio de Valencia tuvieran de nuevo sus principales necesidades sanitarias cubiertas, es decir, cerca de casa, que no tuvieran que cruzar la ciudad. Por eso apostamos desde el principio en construir antes que destruir y en planificar conjuntamente con los vecinos antes de derribar. Eso es lo que hemos hecho con las actuaciones que ya hemos puesto en marcha para que el nuevo espacio sanitario campanario Ernest Llucón sea una realidad. Hoy también se ha presentado el nuevo mapa de la ocupación de Valencia Activa, una iniciativa que tiene como objetivo estructurar la presencia del servicio de ocupación en torno a aquellos barrios con mayores necesidades laborales existeixen y que, por tanto, mayores recursos s'han de dedicar. La agencia de ocupación Valencia Activa ha presentado el mapa en torno a la ocupación, una iniciativa que tiene como objetivo ser un servicio público reconocible y accesible para cualquier ciudad de Valencia que se encuentra en una situación de desocupación o que quiera apostar por el emprendimiento. Hoy presentamos el mapa Valencia Activa, donde queremos que sea un servicio público reconocible, visible para la ciudadanía y, por lo tanto, accesible para que cualquier persona, cualquier ciudadano de Valencia que esté en una situación de desempleo o que quiera apostar por el emprendimiento tenga espacios de referencia a los que poder acudir para recibir asesoramiento y ayuda. Desde Valencia Activa se anuncia la obertura de dos nuevos locales, un en el barrio del Cabañal, para formar amb cursos y targets al saturatge, y un altre en el Guillem de Castro, con el objetivo de formar a todas aquellas personas que decidiesen apostar por la autoocupación y por el emprendimiento. Hemos anunciado la apertura de una escuela municipal de emprendimiento situada en Guillem de Castro. Queremos aunar en un único espacio todos los recursos, medios y formación que realizamos para todas aquellas personas que deciden apostar por el autoempleo y por el emprendimiento. A més, también es volvertebrar els serveis que millor estan funcionant, barris per l'ocupació. Doncs estan tenint uns ratios d'inserció molt importants. Una de cada dues persones que s'han atingut en els centres de barris han trobat una oportunitat d'ocupació. De 12 anys i estudiant de primer de l'ESO en el Colegio Inmaculado de València ha sigut la chiqueta elegida per a representar a la comunitat en la cerimònia d'imposició del Toizón d'Or per part de Felip VI a la seva filla, la princesa d'Asturis. A la cerimònia celebrada al Palau Reial de Madrid han assistit unes 80 persones, entre elles 20 chiques de totes les comunitats i que han resultat guanyadors del concurs que és un rei per a tu. L'honor és la quarta dona en obtindre esta distinció per darrere de les reines d'Anglaterra, Holanda i Dinamarca. La ciutat d'Alcoi estrena programació de rutes guiades gratuïtes per atraure més turisme, una de les vessants de dinamització econòmica per explotar les localitats de l'interior. Més de 80 rutes composen una programació que abarca no sols el cas corbà, sinó també els voltants naturals de la ciutat i que serà promocionada en mitjans de parla alemanya i anglesa a la Costa Blanca. La creixent d'importància del turisme per a les localitats d'interior es materialitza en la posada en marxa d'una sèrie d'accions orientades a traure visitants a cadascuna d'elles. Una de les grans apostes d'enguany, especialment de la folla de Castella, és la gastronomia com a pilar per a derivar els visitants cap als museus i elements patrimonials de la zona. En el cas d'Alcoi, la promoció turística es centra en posar en valor una de les iniciatives en què més s'ha notat l'augment de turistes, com són les rutes gratuïtes, incloses dins del pla Descobrís-Alcoi. En total són 82 les visites guiades que articula la Regidoria de Turisme alcoiana, però que enguany, a tenor de l'èxit de l'any passat, abarquen també altres àrees municipals, com Medi Ambient o Patrimoni. La primera part de l'any, fins a l'arribada dels Moros i Cristians, es centra en rutes per a la ciutat d'entornar a la llegenda de l'Arrac i Sant Jordi. Passatges festejós és el torn per a la història més recent de la ciutat, mostrant als visitants les restes de la Guerra Civil amb diferents excursions pels voltants naturals de la ciutat, composades per deu rutes. El que hem fet, que l'any passat ja ens va anar molt bé, és aglutinar totes les visites que es fan des de l'Ajuntament, des de les diferents regidories d'est Ajuntament, i unificar-les en una oferta única, perquè al final jo crec que això és el que ens dona aquesta programació de qualitat molt nombrosa i que està diferenciant-nos d'altres destinacions. La segon meitat de l'any es centra en connectar els visitants amb el passat més plàstic de la ciutat dels Pons, amb rutes pel cementeri i modernisme alcoyans. Amb aquestes visites, l'Ajuntament pretén enllaçar amb la segon setmana modernista d'Alcoi, que tindrà lloc al mes de setembre i que és un dels principals elements dinamitzadors del turisme, tal com va quedar clar en la primera edició de 2017. A més, l'objectiu és atraure visitants provenents de mercats com l'alemany o l'anglès, pel que es llançaran campanyes promocionals en mitjans en les seues llengües a la Costa Blanca. Totes les rutes tenen caràcter gratuït i es poden obtenir més informació a l'oficina turística de la ciutat. La Sala Santos de Castelló va ser el lloc elegit per a l'estrena de la pel·lícula El Pacto, un projecte educatiu audiovisual creat per el castellonem Víctor Antoli contra l'assetjament en les aules. El raper Arcano va actuar també en la primera amb el seu tema diferent. 1.200 joves s'han donat cita a l'estrena del nou projecte educatiu audiovisual creat pel castellonenc Víctor Antolí. Film que aborda el rumor com clau en l'assetjament a les aules. El raper Arcano, que ha serit el seu single diferent com tema central de l'obra, va actuar al esdeveniment com a suport a aquest projecte antibulli. Min inseguritat les hizo sentir més seguros i cada dia un dia més profund i cada dia dolia més el món. L'estrena estarà acompanyat durant diversos mesos d'una acció educativa directa a l'institut de la província i un col·loqui entre actors i estudiants com lluita contra aquesta lamentable laca social en els joves. Iguís ha celebrat el Día de la Pau que ha coincidit amb l'acte del Día Internacional de Conmemoració en memòria de les víctimes del holocaust. Este acte ha congregat a quasi un centenar de persones en l'Ajuntament d'Alacant, representants de diferents col·lectius, associacions, col·legis i autoritats han recordat els més de 6 milions de persones que van morir a mans dels nazis. El Salón Azul del Ayuntament de Alicante ha acogido el acte conmemorativo del Día Internacional en memòria de les víctimes del holocaust. Judíos, gitanos, homosexuales i discapacitats fueron, entre otras, les víctimes d'una Alemanya cegada por el nazisme. Han pasado més de 70 anys d'aquell genocidiu que se cifra en 6 millóns de asesinats, aunque todo apunta a que podrían ser més. Los 6 millóns de judíos asesinats en les cámaras de gas, con tiros en la nuca, humillados en los campos de exterminio, despojados de su dignidad y quemados en los crematorios, de por sí dejan en evidencia que cuando se habla de holocausto se refiere implícitamente al asesinato premeditado, organizado y masivo de seres humanos por la simple razón de que eran judíos. Al acto han asistido representantes de las comunidades judías y gitanas de Alicante. Esta última ha querido hacer especial hincapié en las mujeres y niños que sufrieron el nazismo. Nuestras mujeres fueron sometidas a esterilización forzosa. Las niñas y los niños fueron sometidos a los más brutales experimentos. Incluso al gas ciclón B se probó primero con 250 niños y niñas gitanas. Para que las nuevas generaciones tengan conocimiento de la historia han estado presentes alumnos y alumnas del Colegio Aire Libre que han leído varios testimonios. Estamos reunidos para honrarlos y para librar la batalla contra el olvido y contar a las nuevas generaciones lo que la intolerancia el prejuicio el odio y la falta de respeto al prójimo pueden causar. El acto se ha amenizado con la interpretación de varias piezas musicales y con un encendido de velas para conmemorar a las víctimas. Tenimara, el estudio de Setaldía, la diputada de Igualdad de la Diputación de Valencia Isabel García que ve a hablar del documental o de una relación que existe entre la Diputación de Valencia y el documental Chicas Nuevas 24 Horas que va sobre prostitución. Buenas noches, diputada. Chicas Nuevas 24 Horas dirigido por Mabel Lozano. ¿En qué consiste este proyecto o en esta relación que existe ahora entre el documental y la Diputación? Bueno, la relación simplemente puramente circunstancial. Dentro de las sesiones que hacemos nosotros que denominamos Asociate y que intentamos hacer cada cuatro o seis meses son sesiones de trabajo con el movimiento asociativo y en esta ocasión traemos un tema que nos preocupa muchísimo que es el tema de la prostitución. Mabel Lozano hace tiempo rodó este documental Chicas Nuevas 24 Horas acaba de escribir recientemente y también viene a presentar su libro El Proxeneta y de lo que vamos a hablar evidentemente es de las redes de tratas de mujeres y de eso va el documental. Es una historia real de una mujer nigeriana que llega a España engañada y pues todo lo que todo lo que conteste en una red de prostitución desde donde a las mujeres se las trata como simple mercancía que son vendidas una vez y otra vez utilizadas como te digo como si fuesen simple mercancía. Y bueno pues con esas deudas inacabables con esas amenazas de asesinar a sus familias o hacer daños a sus familias para tenerlas siempre sometidas. El trabajo va sobre eso y eso es lo que queremos trasladar al movimiento asociativo y tratarlo con tiempo y con tranquilidad. ¿Cómo queréis tratar con tiempo y con tranquilidad es porque imagino que la situación de prostitución en la comunidad valenciana o en la provincia de Valencia al menos que es tu área será grave. No tengo datos respecto a pero sí es verdad que el otro día lo comentaba con Mabel que en Valencia existe un histórico de prostitución de redes además y bueno es un tema además que nos preocupa muchísimo porque no conseguimos acabar con la prostitución evidentemente acabar con las redes es muy difícil pero nos preocupa muchísimo en estos momentos que los jóvenes vayan a los prostíbulos a los burdeles en estos momentos acudan como una diversión más. Ahora mismo se celebran las despedidas de solteros en prostíbulos o incluso muchos jóvenes acostumbran a terminar su noche de fiesta si antes las terminabas en un áster ahora las terminas en un prostíbulo. Yo creo que muchos de ellos ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo y luego por otra parte nos preocupa muchísimo el consumo de material pornográfico en niños incluso de 11 años y claro todo eso luego da lugar evidentemente a la prostitución entonces esos son los temas que queremos tratar poner sobre la mesa aprovechando el material que tiene Mabel que es espectacular y que la verdad es que es interesante está a disposición de cualquier persona a través de internet en la página web Chicas Nuevas 24 Horas y cualquiera de los televidentes puede verlo y ver de qué vamos a hablar. ¿Quién llama a quién? ¿Mabel Ozan a la diputación o la diputación a Mabel Ozan? La diputación a Mabel porque ella tenía bueno lo típico nos conocemos otras diputadas concejala ella trabaja mucho en Madrid especialmente y a través de la concejala de Fuenlabrada que es muy amiga me comentó y bueno nos pusimos en contacto y la verdad es que hablar con Mabel siempre es un placer porque es una mujer que además está amenazada de muerte precisamente por los trabajos de investigación que hace respecto a la prostitución una cosa que me sorprendió de lo que me comentaba en la primera conversación que tuvimos tenemos toda la imagen que de las redes de prostitución llegan a España y son manejadas por extranjeros pues no nada más lejos de la realidad están manejadas por españoles y ese es un dato que me hizo también saltar las alarmas y todavía tener muchas más ganas de ver el trabajo que ha hecho y compartirlo con los movimientos asociativos No sé si has tenido ya la oportunidad de ver el documental Yo no lo he visto además no lo he visto a Drede ¿sabes? el libro sí que me lo estoy leyendo pero el documental no lo he visto conscientemente lo quiero ver el mismo día que lo va a ver el resto de la gente pero además quiero verlo con ella a mi lado y quiero ver porque es importante quiero ver sobre todo su cara y ver cómo nos traslada a todo ese trabajo que ha hecho que como te digo es un caso real y la persona que le nutre de toda la información es una expreseneta que sale de la cárcel que ha arrepentido le ayuda a desentrañar todas las redes que hay en España y a partir de ahí escribe también su libro ¿no? Te ha contado Mabel Lozano cómo se le queda el cuerpo a una cuando realiza un documental de estas características o escribe un libro como el Proxeneta pues sí estamos viendo imágenes del making of del documental en televisión y bueno no podemos escuchar pero podemos intuir que agradable de ver no será es duro es duro es muy duro es muy duro porque claro piensa que es la dignidad de una mujer ¿no? a la que le roban absolutamente todo toda la vida ¿no? a la que someten a un proceso de esclavitud la esclavitud en el pleno siglo XXI y donde y además engañada porque me imagino de manera voluntaria claro engañada sí muchas de ellas vienen confiadas en que van a trabajar en España algunas en la limpieza otras en asistencia en algunas casas bueno hay multitud de casos ¿no? cada historia es diferente ¿no? pero el matiz es que vienen todas engañadas vienen con importantes deudas ya y luego aquí esas deudas no dejan de crecer me comentaba Mabel que les cobran por las medicinas cuando se ponen enfermas les cobran por la cama donde tienen que prostituirse les cobran por los tampas las compresas cuando tienen la menstruación o sea les cobran por absolutamente no hay manera de saldar la deuda la deuda cada vez crece más ¿vale? de esa forma pues te tienen atada ¿no? durante toda una vida hasta que dejas de ser mercancía servible entonces te venden a otro proxeneta y así siempre hasta que con una paliza un día te matan o simplemente terminas destrozada ¿no? ¿has tenido la oportunidad de hablar con mujeres que están en esta situación Isabel? con mujeres no con asociaciones que trabajan y que por ejemplo aquí hay una asociación que va por las noches a llevar a las mujeres que están en la rotonda les llevan en los polígonos ¿no? sobre todo les llevan mantas les llevan café caliente las asisten les llevan preservativo pues eso intentan ser un poco la voz amable ¿no? sobre todo intentan que haya una relación de confianza para si se deciden en algún momento que puedan salir de esa red si se deciden intentar escapar o denunciar claro si intentar escapar y denunciar si lo hacen están protegidas por la justicia por la policía pero no es difícil leer es difícil porque claro ellas tienen el miedo de lo que les puedan pasar a sus familias con eso juegan ¿no? a las africanas les hacen vudú ¿no? y claro ellas como creen en esas cosas en la brujería pues lo toman como una amenaza ¿no? y bueno es difícil realmente pero por lo menos que tengan una voz amable con la que hablar y que sientan algo de confort ¿no? en la medida de lo posible aparte de la proyección de este documental de Chicas Nuevas 24 Horas y de la presentación del libro del profesioneta de Amos de Mabel Lozano como estamos hablando para concienciar un poco a la sociedad del drama real que pasan estas mujeres ¿alguna otra medida desde el área que diriges para luchar contra esta situación? sí, dentro de las actividades de la semana del 8 de marzo que nosotros en realidad la extendemos a todo el mes habrán una serie de talleres en los municipios que lo soliciten sobre la prostitución ¿vale? con algunas de las asociaciones que están trabajando hoy día en la calle con las mujeres ¿no? intentaremos que conozcan de primera mano en los municipios qué es lo que está ocurriendo al final se trata de conocimiento de sensibilizar a la gente siempre y sobre todo de que se denuncie al usuario de la prostitución ¿no? no hay que sancionarlas a ellas hay que sancionar a los usuarios ¿no? y se trata de que haya una concienciación por parte de la ciudadanía para que eso llegue a ser una realidad ¿no? cambimos de tema si te parece Isabel porque hace poco tengo aquí apuntado que presentabais un libro acerca de la diversidad sexual para combatir el bullying que consiste también ese proyecto es un proyecto muy bonito que hemos hecho con Landa con el tío Landa dentro del marco de un convenio que hemos firmado el año pasado y que renovamos este año el libro se llama El viaje de Flop y bueno es un libro pensado es un cuento pensado para trabajar con niños y niñas ¿no? y a través de animalitos de las figuras lo que es la diversidad en su amplio conjunto ¿no? ¿es educacional el bullying Isabel? ¿crees que se tiene que tratar desde la base como tratado de este proyecto para terminar con esa lagra social también? todas las desigualdades se corrigen desde la infancia ¿sabes? además hay un proyecto que es la coeducación ¿no? en eso consiste ¿no? en educar desde la infancia para que no hayan desigualdades de ningún tipo evidentemente si no hay desigualdades no hay bullying ni hay violencia de género tampoco ¿no? o sea sí claro desde la infancia por eso nosotros intentamos en la medida de lo posible trasladar nuestros proyectos a los colegios por ejemplo damos talleres de violencia de género de igualdad de lenguaje inclusivo con el proyecto del viaje de FLOT tratamos el tema de la diversidad además es un material que vamos a hacer llegar a todas las bibliotecas municipales y a los colegios para que se pueda trabajar aparte de que hay una página web también donde hay material didáctico para que los profesores y las profesoras puedan puedan cogerlo y trabajar con él intentamos en la medida de lo posible dentro de lo que son las competencias de la diputación pues poner en marcha todo este trabajo para compartir desde la infancia pues eso las desigualdades y todo lo que conlleve el tratamiento diferente a mujeres y hombres aunque estamos ya finalizando enero todavía podemos decir que estamos estrenando 2018 hoja de ruta del área de igualdad para este 2018 muchas cosas pero así que piense así de pronto repetiremos el seminario en el mes de junio evidentemente será la tercera edición del seminario componentes también como otros años de mucha categoría y puedo adelantar porque me lo han confirmado recientemente que Sandra Barneda la escritora estará en la sesión inaugural el viernes que no recuerdo ahora si es día 1 o día 2 de junio seguiremos con pondremos en marcha todas las actividades del 8 de marzo este año con una exposición que inauguraremos en el castillo de Alacuaz el día 8 con todo el material que hay en la diputación Pina Coteca especialmente una exposición de mujeres artistas y obra en la que la mujer es la principal la protagonista una exposición donde hay sorollas hay pinazos o sea Carmen Calvo ¿Eso también formará parte del seminario? No, eso formará parte de las actividades del 8 de marzo Ah, de la semana de la mujer Sí, de la semana de la mujer el castillo de Alacuaz inauguramos el 8 de marzo y bueno pues todos los talleres presentaciones de libros pues eso un poco de todo también empezaremos a trabajar transversalmente con el área de deportes un proyecto muy bonito que se llama Les Woman que llevaremos a los clubes para trabajar también desde la infancia una vez más con los niños y las niñas los padres y las madres también y los cuerpos técnicos pues eso la igualdad en el mundo del deporte para que las niñas sepan que pueden competir de igual forma que los niños o más si los resultados dicen que más pero por lo menos que sean conscientes y no haya ningún freno que tenga que ver con el género y las niñas para que compartan espacio ya está bien de eso que los niños jueguen al fútbol y las niñas en un rinconcito todos esos temas son los que nos preocupan y son los que intentaremos trasladar a ver si conseguimos terminar con la desigualdad Isabel García diputada de Igualdad de la Diputación de Valencia que ha liderado un equipo de investigación que ha dissenyat una nueva generación de sensors de seguimiento milimétric y biodegradables que acoblados en animales marinos ayudaran a evaluar la salud de los océans y preservarlos mejor la presentación de este nuevo sistema se ha realizado en el Oceanográfico de Valencia y los sus impulsores quieren que este invent sea tan revolucionario como el smartphone vamos a intentar una revolución parecida en cuanto a monitorizar la salud del océano parecida al cambio del teléfono analógico al smartphone vamos a equipar todos los animales marinos con smartphones pero queremos que los usuarios o los receptores de los datos también sean inteligentes no solamente los sensores o sea que vamos a desarrollar todo tipo de nuevas aproximaciones de extracción de información de los datos con machine learning y otras herramientas para poder diagnosticar el estado de los océanos En aquel proyecto que han participado universidades tanto españoles como internacionales han visto la necesidad de que la transmisión actual de datos y que realiza a través de vehículos especiales entre otros métodos siga más fluida con la ayuda de un sistema de bluetooth o de drones Entonces tenemos una combinación de transmisión de datos por microondas por bluetooth y transmisión óptica de datos que van pasando de los sensores a unas antenas que os voy a enseñar después esas antenas se pueden liberar de forma masiva en el océano porque se pueden imprimir y son biodegradables y entonces las antenas que entran en proximidad con un animal que va marcado recuperan los datos que además han sido previamente procesados en el sensor que va montado en el animal y luego en una fase posterior volaremos drones por encima del campo de sensores que irán recibiendo los datos de los sensores Aquests sensors que han visto reducir la segua grandaria y el seu pes considerablemente mesuren la temperatura de la agua la salinidad y la presión a más de portar incorporados un giroscopi y un acelerómetro elements que mesuraran en precisión el movimiento de los animales a más del estado de la agua y el más curioso es la manera de obtindre estos dispositivos Muchos de ellos se pueden imprimir con una impresora convencional en casa otros se pueden imprimir con una impresora 3D que ya casi son domésticas y luego muchos los vamos a producir en materiales biodegradables y que no generen contaminación al océano porque nos preocupa no solamente monitorizar la contaminación que existe sino que tampoco contribuyamos nosotros a generar contaminación con los dispositivos que vamos a colocar El próximo pas es hacer un assaig en aigües lliures probablemente en el Mar Roig el próximo mes de mazo y dentro de un año realizar una prueba a mayor escala en los escuís de Coral de Australia Arribem al final de 7 al día después Silvia Costa comentará toda la actualidad política de la jornada en el programa agora bonan iti fin de mazo the la Gracias por ver el video.